El profesionalismo y la dedicación que siempre ha tenido con el más necesitado es porque su ética y su formación le han enseñado que primero está el prójimo, que los conocimientos adquiridos en la medicina, en la salud, es para la comunidad, es para el pueblo y eso es lo que ha sabido hacer de su profesión. En base a su esfuerzo y la constancia en lo profesional, ha hecho de su carrera una plataforma para brindar a la población más necesitada accesos simples y sencillos en el sector salud, ayudando con especialistas en medicina, análisis y mucha tecnología a los lugares más alejados y populares de nuestra capital. Él es el Dr. Luis Quito. Una de las labores que realiza constantemente es la ayuda social y apoyo a la comunidad y prueba de ello son las grandes acciones que ha tenido en muchas participaciones, donde su solidaridad estuvo presente. Recordemos esos momentos. El Dr. Quito también está para darle salud, para prevenir las enfermedades y tiene también la red de policlínicos, centros médicos a su disposición. Así es Andrés, tú me conoces, que soy una persona del pueblo, que ayuda al pueblo y en este caso el dramático de la señora Aurelia, con su hija Camila, que sufre bautismo. De poner toda la infraestructura, los equipos médicos del Dr. Luis Quito, para que un grupo del staff médico que involucre nutrición, entre otros, le den calidad de vida. Sin duda alguna, su trayectoria, su vida y su profesionalismo está al servicio de los desprotegidos y de los que más necesitan. Gracias por su ayuda, gracias por su trabajo, gracias Dr. Luis Quito. Gracias.